En este video que es parte de la serie de productividad de NEC UC Suite, vamos a ver cómo ajustar su cliente de UC para adaptarlo mejor a sus necesidades. Para hacer eso, necesitamos ver la opción de ajustes. Antes de que miremos nuestros ajustes, queremos mencionar que este cliente tiene una licencia de usuario Premium. Puede que usted no tenga una de las opciones que tendremos nosotros. Las opciones están divididas en grupos. Vamos a ver cada grupo y qué tienen disponible. El primer grupo controla qué puede ver la gente que nos tiene en su lista de amigos. Aquí es donde se puede cambiar la foto de perfil o se puede agregar, borrar y editar sus números de contactos alternativos. Vamos a agregar el número de laboratorio que frecuentamos en el trabajo. Gracias. 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 Como pueden ver, el usuario tiene un gran control sobre sus ajustes para que puedan configurar su cliente y el teléfono de una manera que mejor se adapte a sus necesidades. Gracias. 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 Llama por derecho. Sin embargo no no puedes ver su enorme como heraus. Gracias por ver el video.